Hoy, en nombre de toda la comunidad universitaria, quiero felicitar al personal que elabora en Radio Delfín por su décimo séptimo aniversario. Este es un logro significativo que demuestra su dedicación y compromiso con la difusión de la cultura, de la información y del entretenimiento. Durante estos años, Radio Delfín se ha convertido en una voz importante en nuestra comunidad, brindando una plataforma para la expresión y el intercambio de ideas. Ha sido un medio valioso para promover la diversidad, la creatividad y la participación activa de nuestros estudiantes y de los miembros de la comunidad. Quiero agradecerles por su arduo trabajo, por su entusiasmo, por su pasión por la radio. Han demostrado una gran capacidad para adaptarse a los cambios tecnológicos y para mantenerse al día con las tendencias de la industria. Su dedicación ha hecho de Radio Delfín un referente en el ámbito de la comunicación y es por esto, en este aniversario, que quiero reconocer especialmente a cada miembro del equipo, reconocer su compromiso, su profesionalismo, los cuales han sido fundamentales para el éxito de la emisora. Han creado programas innovadores, entrevistas interesantes y han brindado una plataforma para que las voces de nuestra comunidad sean escuchadas. Quiero animarlos a seguir adelante con la misma pasión, con el mismo compromiso en los años venideros. La radio tiene un poder único para informar, inspirar y conectar a las personas y ustedes son los encargados de hacerlo posible. Felicitaciones una vez más por este aniversario. Es un orgullo para esta universidad el contar con un equipo tan talentoso y comprometido como ustedes en nuestra universidad. Que Radio Delfín continúe siendo un punto de encuentro para nuestra comunidad y una fuente de inspiración para todos. Feliz décimo séptimo aniversario.